Me gusta ser locomotora y por el campo andar Sosoteando a vapor y silbando al pasar Todos me saludan cuando me ven llegar Sosoteando a vapor, feliz Es un honor ser locomotora Por la región poder viajar Somos valientes y hay que escalar Montañas sobre el mar Me gusta ser locomotora y por el campo andar Sosoteando a vapor y silbando al pasar Y sobre los pieles con mis ruedas volar Voy volando al pasar feliz